Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Altamontaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta de la Clínica del Corredor, experto en prevención y tratamiento de las lesiones en la carrera a pie. En esta cápsula vamos a hablaros del calzado minimalista y el calzado minimalista es aquel que interfiere mínimamente en los movimientos naturales del pie gracias a su gran flexibilidad, a su poco desnivel, a su poco grosor a nivel del talón, a su poco peso y a la ausencia de tecnología de control de estabilidad y movimiento del pie. En la Clínica del Corredor hemos elaborado un póster con las seis principales características que definen lo que es un calzado minimalista. El calzado minimalista primero de todo ha de ser un calzado cómodo, que respete la forma del pie y que no ejerza puntos de presión sobre él. La segunda característica a tener en cuenta es la amortiguación. Queremos el mínimo de amortiguación posible para que haya la mínima interferencia entre el pie y el suelo y así aumentar las sensaciones a nivel del pie. La tercera característica la inclinación, el mínimo de drop posible para que el pie esté más cercano al suelo y facilitar así la pisada natural. La cuarta característica la flexibilidad tanto a nivel longitudinal como a nivel de torsión. Queremos que el pie se mueva por allá donde él necesita y no indicarle al pie donde ha de moverse. La quinta la estabilidad debemos reducir al máximo los elementos de soporte de la bóveda plantar y los dispositivos del control de la pronación. Por último ligereza, el peso, creemos que sea el calzado lo más ligero posible. El calzado minimalista se llevará a mejorar en vuestras salidas permitiendo que vuestros pies y piernas funcionen de manera natural tal como la naturaleza previsto para ellos. Pasos más cortos y amortiguados, una mayor cadencia y un menor ataque de talón. Esperemos que os hayan gustado y nos vemos en las próximas.